Sabes que moriría en melancolía si tome un día Me apartarías de tu cariño y yo sin saber que eso pasaría Me dejaste solito y desolado Ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando Todas mis alegrías y con la frente en alto Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay canto Ahora no lloro, tampoco sufro, pasaron y solo Ahora me voy para la playa que la tormenta ya pasó Que la arena sea la disco y que el techo sea el sol Bailando al ritmo de las olas que la ropa sea el sudor Con la sirena que a mi me quiera y en el mar hacer el amor Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay canto Y ya no me lloro, no hay canto Y ya no me quiero, por ti no me muero Y ya no te quiero, por ti no me muero Y te dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la frente en alto Ahora no lloro, con un canto que sufro y ya no hay canto Ahora no lloro, con un canto que sufro y ya no hay canto Es que saqué de mi vida, creo que fue lo mejor, después de tanto sufrimiento ya lo malo terminó Voy a cantar, voy a bailar, voy a gritar, voy a gozar, llegó la hora de celebrar Que ahora no lloro, con un canto que sufro y ya no hay canto Ahora no lloro, con un canto que sufro pasando aquí solo Y ya tú sabes que te son, no es macho nadie, es como un tiburón y predicador Factor y record Trabalho Va a superar las expectativas Si me hace